Música Estas son las mañanitas de la granja de Zenón Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos Hola que tal amado público Les saluda con mucho cariño su amigo Javier de la Torre Desde el paradisíaco Ciudad del Maíz, San Luis Pucosí, México Gente linda Bueno, el día de hoy quiero felicitar con mucho cariño a la pequeña Isaura Zúñiga Baez Que llega a la maravillosa edad de un añito Y le felicita con mucho cariño Todos un añito Venimos todos con gusto y placer Felicitate El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Pues bien mis amigos, un 22 de octubre Pero del 2021 llegó a las vidas de toda la familia Isaura Y el día de hoy llega ya a un añito de edad Y de verdad le deseamos que sea muy feliz Que disfrute mucho ya de su primer añito Ya le empiezan a salir los dientes Y estoy seguro que ya empieza a ser sus primeras travesuras por allá En la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León Donde ella vive Les saluda con mucho cariño los abuelitos El señor Ramón Zúñiga Nuestra amiga Bernardina Villanueva Abuelitos de la homenajeada Que el día de hoy la están felicitando de esta manera tan especial Pues bueno, dejando para el recuerdo Este hermoso video de felicitación Que estoy seguro Ella disfrutará toda, toda su vida Amigos, pues bueno Bueno, los mejores deseos para Isaura Que está por allá en Monterrey, Nuevo León Rodeada de todos sus seres queridos Y claro que la queremos ver Rompiendo la piñata Partiéndole al pastel Y pues bueno Disfrutando de toda su fiesta Que su familia le va a organizar Por motivo de su primer año de vida Que se la pase muy feliz y contenta Que disfrute mucho, mucho de este día También queremos decirte Isaura Que todos tus seres queridos Se sintieron muy contentos Desde que supieron que ibas a nacer Cuando les dijeron que ibas a ser niña Por supuesto se alegraron bastante Pues más los papás Porque por ahí dicen que las niñas Son más cariñosas con los papás Así es que pues ya sabrán También el abuelito hombre Se puso bien contento La abuelita ni se diga Pues bueno Ya querían verte Querían saber Cómo iba a ser tu carita Y el día de hoy que te conocen Y ya tienen un año contigo Se sienten maravillosamente bien Te deseo lo mejor Que en tu vida te vaya mucho Muy pero muy bien Y por supuesto que disfrutes A lo máximo tu niñez Por lo pronto Pues estás llegando ya A un añito de vida Y te deseamos lo mejor del mundo Que disfrutes al máximo De tus seres queridos Que están muy pero muy contentos Este día de felicitarte Y por supuesto el canal Caol Palaván También te envía Un enorme abrazo Hasta Monterrey Nuevo León Amigos nuestros Que se la sigan pasando A lo mejor Esto es Cómo iba a la vuelta Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Con cascines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños Hoy por ser tu cumpleaños ¡Hey! ¡Gracias!